¡Ohay, minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un tutorial de cómo convertiros en ghoul utilizando Photoshop. Sí, como vais a ver, va a ser un vídeo muy sencillo utilizando Adobe Photoshop CC y lo he querido hacer de la forma más sencilla que sé para que sea asequible y fácil de realizar para todo el mundo y para todo aquel que se quiera convertir en un ghoul por una foto, nunca mejor dicho. Básicamente voy a hacer un kakugán en mi ojo izquierdo como tiene Kaneki, utilizando de referencia el kagune de Hinami porque es así como muy llamativo y en mi caso voy a utilizar como he dicho Photoshop y la tableta de Huion que utilicé para hacer la cabecera de mi canal que os voy a dejar por aquí el vídeo por si os interesa. Así que creo que sin más dilación vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo es que escojáis una buena foto, sobre todo que tenga bastante luz y que se vea bien el ojo que queréis editar y yo siempre aconsejo duplicar la capa y traeros también el modelo, que en mi caso es el ojo de Hinami y lo pongo justo al lado del ojo que voy a editar para tener la referencia pegadita y saber cómo trabajar con ello. En Photoshop trabajamos por capas, por lo que constantemente vais a ver que hago capas nuevas, como la que acabo de hacer que es básicamente para empezar la base roja que va a recubrir todo el ojo. Así que cogemos el pincelito y nos ponemos a ello. Como veis tengo la gran suerte de tener un trazo oscuro en la parte exterior de mi ojo que me hace de referencia para evitar el trazado que va a ir después un poquito más oscuro. Una vez que tenemos todo pintado de rojo, bajamos, hacemos una máscara de capa y subexponemos el color. Nos hace este efecto que afecta sobre la foto de debajo y se fusiona con ella, haciendo que no sea tan agresivo como un trazo directo. Después vas a hacer un trazo negro que más adelante cambiaré, pero lo más importante es hacer una capa nueva, única y exclusivamente de brillitos, para hacer que sea mucho más llamativo y más realista, obviamente. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! pintamos toda la parte blanca. Además, como añadido, podéis ponerle las venitas imitando el ojo del ejemplo. En mi caso he cogido directamente con el cuentagotas el color que tenía la foto de referencia. Aquí intenté imitar esas mismas venitas, esas mismas marquitas en mi piel, pero tampoco quedaba demasiado realista de la forma que lo estaba haciendo y tampoco quería complicarlo demasiado, por lo que pasé directamente a la lágrima negra que me suele gustar hacer cuando hago ojos ghoul o kakugans, que es básicamente una gota que se desliza desde el ojo hasta la barbilla y es básicamente un trazo a pulso y hacer darle el trazo que más os guste y en mi caso también lo dupliqué y le puse un par de gotitas, pero eso ya queda al gusto. Y una vez todo listo, solo queda retocar las luces y sombras de la foto y ya lo tendríais. Y bueno, así quedó mi resultado, que básicamente consta solo del ojo, ya que le quité las venitas que le hice en la cara, no me terminaban de convencer la verdad, así que entre la gotita y el ojo creo que da un toque espectacular. Y como sabéis, lo utilicé de miniatura para el vídeo de Tokyo Ghoul del jueves. Seguramente muchos estaréis por ese vídeo. Pero bueno, espero que os haya sido útil y si utilizáis esta técnica y os hacéis vuestro propio kakugan, me encantaría verlo, así que os espero por Twitter y por Instagram para que me enseñéis todos vuestros progresos. Por mi parte creo que nada más, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi!